Hola gente, ¿cómo están? Bueno, como algunos saben, me fui vacaciones a Cancún y en este momento estoy en Cancún acá con mi novia Ori ¿Qué van a contarnos? ¿Cuándo te maquillás vos para salir? ¿Para bailar? ¿Cómo es? Bueno, si las mujeres en teoría se maquillan cuando van a salir y quieren estar lindas Pero vos siempre estás linda Genio, un galán Crack. Bueno, a ver No necesariamente te tengo que dejar linda ¿O no? Es que es muy difícil no dejarme lindo A ver O sea, ¿te maquillo en serio o te maquillo en cualquier cosa? Hay que asegurarnos, cuando se ponen base mujeres, de ponerse hasta la oreja porque viste que a veces te queda la marca Ah, son malísimas ¡Cállate! Estúpidos, confía en mí y déjate llevar por la magia de tu mujer A ver Sutil lo de Ori Nadie sabe cuándo estoy maquillado Voy a ser la más diosa del baile Igual chicas, yo soy pro No, no ponerse tantos amigas porque no se mueve en la piel No, no pretes el ojo O sea, olvidate de tu quemado Cuando te pones esta piel ¿Es mi bronceado caribeño? Exacto Es una piel divina ¿Ves? Mirá ¿Mita cara maquillado? ¿Mita cara linda? ¿Mita cara? ¿Qué anda tan feo? ¿Así estabas para las tiras? ¿O no? ¿De verdad te maquillabas? Más o menos, de verdad, pareció un motacho Andá más allá porque estoy... Más acá Más Más ¿Pero para? Ah, yo soy un genio, boludo Yo soy... ¿Sabes cuándo alguien es crack? Cuando pone almohadas para que la cámara no se rompa No sé si se puede agarrar Dice Juli puso almohadas, por las dudas, para que la cámara no se rompa Menos mal, porque si rompía la cámara era como que se me rompía un pedazo del alma Es como Voldemort ¿Viste que Voldemort tiene como la alma dividida en 7 partes? Abajo también es re importante poner bases, ¿Sabías por qué? Abajo en qué sentido? Abajo acá Abajo acá Bueno, digamos que tu lunar desapareció Por ahí en internet dicen que me lo saqué a lunar Boludos, sepan diferenciar que tengo dos perfiles, ¿Entiendes? Uno es este y el otro es este, ¿Entiendes? No es que tengo la misma cara todo el tiempo así No es que me lo saco a lunar, me pongo de este lado Claro No es tan difícil intentarlo así Igual lo que hacía antes, por ejemplo Es que yo cambiaba las imágenes de los videos y la gente pensaba que cambiaba todos los muebles del lugar Dale O sea, cambió el efecto que tiene como ahora, ¿Ves? Ves que di vuelta a la pantalla porque la gente pensaba que yo daba toda mi casa a la vuelta Gente Chicos, vos das re can... bueno, de lejos das lindo en la cámara Ah, gracias Me vas a acercar mucho Bueno, ya está aparte de la base Ok Lo que sigue ahora son los ojos ¿Tenés algún color en especial que querrás usar? No, me tenés que mirar ahora y cerrar los ojos ¿Cómo te miro con los ojos cerrados? O sea, mirar con la cara y cerrar los ojos Espérate Espérate Si eres re canchero lo que te acabo de hacer en el ojo estás... Yo te doy Me parecia que me tiene una pinna Estás re lindo, o sea, yo... Toda mi vida me percibo mi cara de nene barra mina. Cuando era chiquito de la gente pensaba que era mujer 6. ¿Te contó mi hija? No. Estirá. Después de este video no lo voy a poner nunca más en mi vida. ¿Qué? Porque me voy a tener más levante. ¿Y qué te importa hacer levante? ¡Era joda! Ay, qué gracioso. Estúpido. ¡Para! Estúpido. Es raro, ¿no? ¿Pero no te sentís un poquito más linda? Es muy raro que tengas esta conversación con mi novio. Tipo, ¿no te sentís linda? Con el ojo cerrado. Mirá para tu izquierda. Para tu izquierda con el ojo. Quiero que en la cabeza. Mirá. ¿Entendés? O sea, lleva a este monte delineado hermoso. Que me acabo de hacer a Juliano. ¡No! 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 ¡Quería verlo! ¡No! ¡No! ¿Y si no te paras de mover? Que me gustaste pata de la gente. ¡Pata! ¡No! No abras. Me manchaste todo. Me cagaste todo el puto. Bueno, aquí voy a ir a una fiesta con ojos cerrados, boluda. Me estás tratando. No, bueno. Pero tenés que esperar a que se seque. ¿En serio? Que paja ser mina. Totalmente. Y si no lo pueden mirar de pie. Sí. Sí. Sonreí ansioso a ella. Dale, talada. Mirá. Abrí muy poquito los ojos y miré para abajo. Esperá. Esperá. No puedo hacer eso. Es muy difícil, bolá. Así, mirá. No. ¿Ves? Eso es lo que todas las minas no quieren que pase. Esto. 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 Es una tragedia para el universo y para el mundo entero, ¿entendés? Quiero decir que parece un hombre, eh. Con las pestañas re largas. No. Eh, ven. Eh, eh, eh. Y si no abrís el ojo. Creí que lo abrís el ojo. Ahí, abrís el ojo. Ya está, abrís el ojo. Pero miré para abajo. Ahí está. Ay, qué horrible es esto, por dios. Ah, es una tortura. Es como que estás re sufrido. No apretes el ojo. No apretes. Mirá, para abajo. También círυán labruada fue. ¡Esto fueرا de mazgos! Intento. Está re linda. Mal. Es medio morboso que me parezca que estás linda. Está muy nächsten. Ha sido una dudadora que te ha expresado comisimos de tu grupo. No, tu no. No, have, tu en general. Un học aún en tu portal. No, no. Upsé vuestras espero que me parece que eres muy boconas. Pero hay un можете uniformen de que suena tendencia más y suena muy bien. Te juro que pareces una tira Mirá, yo soy la hermana que nunca tuviste Dejame hacer... Pará, pará, me dejas hacer el toque final Las tetas, me la voy a operar Si Que potra, que potra, que linda que es mi novia Es como que sos un chiste andante Bueno, para terminar ¡Tarán! ¡Uh! Ahora, ella... digo, le ponemos... ¡Ay, que miedo! Que miedo, ¿no? Parece el guasón No, no pareces el guasón, pareces tu hermana ¿Vos sí? Sí Te mando un beso a la choli A la choli ¿Cómo fue tu experiencia hoy de...? No, la verdad que... ¿Qué tal es tu creación? Yo pienso que esto es increíble, no sé Cuentenme ustedes en los comentarios abajo del video Y... Yo creo que está muy perfecto Dejame hacerme... ¿Qué me están haciendo primero? Eh, comenten acá abajo, pongan me gusta Y... nada... ¡Firmale helicóptero! ¡Firmale helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Hay que ser el Juli de siempre El Juli de la gente ¿Qué? No, vos estás muy lindo ahí ¿Qué? ¿Ahí? Sí ¿Me quedo acá para siempre, si vos? Sí, para siempre Vamos, a la mierda ¡Chocas con glori! ¡Nooo! 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 ¡Ay! Sí, me dijo una broma Pero para... Sí, muy bueno se ve acá esto, ¿eh? Me gusta la luz Me siento que no... Si ella baila enamorada Y es que no le importa nada Nada de nada ¿Y qué quieres que haga? ¿Y qué quieres que haga? Si ella baila enamorada Y es que no le importa nada Nada de nada Tengo la solución amor Olvida el destino hoy Vámonos lejos tú y yo A un mundo nuevo Quiero tenerte poquito a poco Llenarte de besos locos Contándonos Contando todo Ella no duda Y va pa' delante Temiris se enciende de forma elegante Se siente importante Llegó el comandante Que le hace que el party se ponga brillante Salvaje con su maquillaje Perfume muy suave Es tu risa impactante Ella baila, se pone distante La miro, pregunto ¿Querré hacer mi amante? Dale ¿Quién?